El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares mañana anuncia en marcha desde las 4 de la tarde bajo la denominada Vamos a la Presidencia. Saúl, como siempre, un placer recibirte. Mañana, ¿qué se está reivindicando en esta marcha? Y si ese acuerdo con transportistas y ese plan que ha anunciado por el gobierno en Colón no es suficiente para el SunTrack. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que contigo laboran, a quienes nos van a escuchar y a ver por radio, televisión y las redes sociales. Nótese que la grave situación que vive la mayoría del pueblo panameño en realidad no es nueva. Tenemos una acumulación de una alta deuda social con la mayoría del pueblo panameño y los estragos que ha generado la política económica neoliberal en los últimos 32 años de pseudo democracia ha agravado esta situación y nos tienen las condiciones en que nos encontramos. En realidad, se agudiza esta crisis estructural del sistema capitalista y su modelo económico neoliberal. Este sistema excluyente ha traído como consecuencia los niveles de pobreza, de hambre, miseria, desempleo, bajo salario. Las condiciones materiales de vida en torno a vivienda, salud, educación, cada vez son más inalcanzables. El tema concerniente a la dotación de agua potable a la población es una situación real y esta situación aunada al alza de la vida, al incremento del costo de la vida, está ahogando al pueblo panameño y esa situación es la que tiene a la gente en la calle. No se trata de mi querida provincia Colón, del cual orgullosamente soy y con el cual me identifico plenamente con la lucha que se lleva adelante no obstante denunciando maniobras politiqueras por parte de miembros del PRD, incluso diputados de Colón que han tratado de ahogar, obviamente con estas maniobras del gobierno de Cortizo, las aspiraciones de nuestro pueblo. Nosotros hemos hecho un pronunciamiento en torno a los 10 años perdidos en Colón. Abarcan tres gobiernos en medio de una economía de enclave que se desarrolla, como puede ser zona libre de Colón, como pueden ser los puertos, el propio canal minera Panamá en las condiciones ilegales en que extrae minerales, entre otros. Mientras esa abundante riqueza se desarrolla en Colón, digamos que el 77% de los habitantes de Colón, su inmensa mayoría en el distrito de Colón están en pobreza real. Esta es una desigualdad que ha traído el modelo económico neoliberal, que ha agudizado y que no hay respuesta realmente para el pueblo colonense. Y en ese sentido, esa marginalidad de la que el pueblo se queja hoy, obviamente tiene que ser superada. Nosotros consideramos que es necesario realmente que zona libre pague el 15% del impuesto exonerado por Pérez Valladares en su gobierno, que era una forma de recaudar recursos para invertir en Colón. Naturalmente, con esa política aberrante de haber eliminado este impuesto, que es como en realidad se sostiene cada vez la mayor desigualdad que vive el país, porque aquí se habla de subsidios para los pobres, pero no se habla de las transferencias multimillonarias que se hacen a los ricos con la exoneración de pagos de impuestos. Esto representaría hoy día aproximadamente unos 225 millones directos que deberían entrar a Colón para resolver problemas de los coloneses. Nosotros somos del criterio que el apoyo del cual hemos planteado debe darse al pequeño, mediano comerciante, al mediano y pequeño productor en el área de Colón es necesario para la generación de empleo. Hemos planteado de igual forma que las estructuras en materia de salud que están cada vez más deterioradas en Colón, obviamente puedan ponerse a funcionar y a construir lo que hace falta. Fíjate, tenemos ya más de 10 años con este tema del hospital Manuel Amador Guerrero y naturalmente todo esto se da en función, primero, de la desidia que hay para el pueblo colonesi, segundo, de la situación que naturalmente quienes acumulan en el país, que es el poder económico, se siente satisfecho mientras que la mayoría de la población vive en una desgracia. Por ejemplo, ¿qué van a proponer mañana? Es decir, obviamente el aumento del combustible es algo que el gobierno no puede, no puede obviamente hacer muy poco y con la inflación al usar el dólar como moneda corriente también muchas de ellas en importada. Es decir, ¿cuál es la propuesta que ustedes llevarán mañana a la presidencia? Bueno, fíjate, yo no coincido que el gobierno no pueda hacer mucho. Yo creo que no ha hecho nada, por un lado, y segundo, sí puede hacer en torno a este tema. El impuesto de combustible es un impuesto alto que podría suspenderse. Gran parte de los países de Centroamérica sí lo han hecho y han dado un alivio a la población en torno a este tema. Y, naturalmente, esa es una de las demandas que estamos planteando. Porque como tú indicabas en la pregunta anterior, es decir, se ha dado un paliativo a los transportistas que obviamente lo necesitan, pero no solo lo necesitan los transportistas, lo necesita todo el que consume combustible y el gobierno tiene que ampliar esa situación. Otra cosa que estamos planteando es un aumento general de salario. Obviamente, en este país, los trabajadores cobran muy bajo. Y aquí no hubo un aumento de salario mínimo en el decreto que se dio en diciembre por parte de Doris Zapata y Cortizo. Y, naturalmente, esa burla tiene que ser resarcida con un real aumento del salario mínimo y un aumento general de salario que abarque a la población. No estamos planteando que los ricos paguen sobre su fortuna impuestos que no pagan naturalmente porque es una forma de redistribución de riqueza que no está ocurriendo. Fíjate que la propuesta que hace el gobierno de Cortizo a cabeza de Doris Zapata, ministra de Trabajo, es reformar el código para exonerar a emporios comerciales de grupos económicos de Panamá el no pago de horas extras a los días domingo. Es decir, que toda la crisis está cargada sobre la población. Esto es, obviamente, inaceptable y va a enfrentarse ese problema porque no puede pretenderse que la crisis sea cargada solo a la espalda del pueblo panameño mientras que las fortunas son intocables en Panamá. Aquí se regalaron 2 mil millones de dólares a la banca de los impuestos que pagamos nosotros y qué necesidad tenía la banca de ellos. ¿Y cuál es la contrapropuesta de la banca? Expropiar carros, viviendas, en fin, todo lo que puedan de las personas que no han podido pagar. Naturalmente, esta situación, como hemos dicho, no se aguanta y entre nuestras propuestas estamos hablando que es urgente un plan nacional de desarrollo que atienda el desarrollo humano integral, no solo para Colón, sino para todo el país, que permita nuevas reglas del juego, porque las condiciones que tenemos hoy no nos están garantizando a la mayoría de los panameños mejores condiciones de vida. Sí. Bueno, mañana entonces, 4 de la tarde, Plaza Porras, ahí se va a marchar hasta la presidencia de la República, bueno, hasta la plaza de la Independencia, la plaza de Catedral, y ya hay alguien del gobierno que las haya dicho, ¿quién les va a recibir? En realidad no hay ningún contacto con el gobierno en estos momentos, ni han anunciado quién va a recibir. Yo creo que lo más importante aquí no es menos que exigir respuesta, porque en verdad hay una serie de situaciones, nosotros como CONUCI presentamos un proyecto de ley a la Asamblea, en el que exactamente planteamos la necesidad de rebajar los precios, congelarlos, el artículo de primera necesidad de los servicios, un aumento general de salario, esa oficina que no sirve de nada a codeco cerrar eso y empezar a tener regulaciones que permitan aliviar la situación del pueblo, y al final nadie escucha. Entonces, aquí por la fuerza el pueblo tendrá que organizarse, concientizarse y luchar para obligar a quienes gobiernan a que den respuesta, porque la situación es realmente agobiante para la mayoría de la población. Así que estas son parte también de las propuestas que estamos haciendo en función de lo que el Ejecutivo está obligado a dar respuesta a nuestro pueblo, porque así como se están dando respuesta a los sectores de poder económico que en medio de esta crisis sanitaria sumada a la crisis estructural han acumulado gigantescas fortunas, la población tiene que ser atendida en sus necesidades fundamentales, Fernando. Así que mañana a 4 de la tarde, Parque Puebla. Así es. Saúl Méndez Rodríguez, Secretario General del Suntrax, con nosotros hablando de esta marcha que se realizará mañana a 4 de la tarde, saliendo de la Plaza Porras denominada Vamos a la Presidencia. Buena información comercial.